La última, el tiro de esquina a favor del Junior de Barranquilla Va Sebastián Viera, sobre el sexto minuto ya Entramos al séptimo minuto de adición Le va a pegar Junior, pelota arriba, arriba, arriba El cabezazo la termina sacando, zona de rebote Viene el Azo, se la quiso llevar Recupera Bertel, cayó allí para Ortiz La termina sacando desde la línea Va a ir las pelotas por la última línea ¡Terminó! ¡Millonarios campeón! ¡Millonarios campeón de la Copa! ¡Bet Play de Mayor! ¡Millonarios! ¡Por fin es campeón de la mano de Alberto Gamero! ¡Lo tuvo que sufrir! ¡Millonarios! Desde el 2020 En el 2021 perdiendo una final con Tolima En el segundo torneo quedándose en semifinal En el más reciente también en este escenario Se fueron muy tristes los hinchas Pero llegó esta Copa Bet Play Con dificultades habían perdido en Barranquilla Pero hoy logró dar la vuelta Millonarios Millonarios logra el primer título con Alberto Gamero Algo que se le pedía Se le exigía Que para que este proyecto tuviera de verdad un final Tenía que tener títulos Tenía que tener vueltas olímpicas La gloria del hincha Se cuenta en vueltas olímpicas Señoras y señores Millonarios es campeón Ricardo Henao Calderón Vuelve a ser Millonarios campeón Puede ser un equipo grande Es un equipo histórico Acostumbrado a gestas importantes Y hoy Millonarios Vuelve y dice aquí en el campín Somos los mejores Y Millonarios evidentemente Termina siendo el mejor de la Copa Con un partido vibrante Intenso Que jugó muy bien Que mereció ganar Donde sacó una ventaja La que necesitaba Decíamos El 2 a 0 Es el resultado Más repetido en la historia En los últimos 10 años De los duelos Entre Millonarios y Junior Y hoy se repite ese 2 a 0 Un 2 a 0 Que le da a Millonarios El título Con una gran figura Como el arquero Sebastián Viera Con un suspenso enorme Hasta el final Drama hasta el final Porque en los últimos instantes Junior se vino con todo Tuvo el manejo de la pelota La pelota quieta Hubo intento del Junior Por el descuento Pero no se dio Celebra Millonarios Celebra la afición del campín Celebra el técnico gamero Celebra los jugadores De Millonarios en la cancha Que de verdad querían Y estaban buscando Hacia rato Un título como este Y se les da la Copa Y Millonarios Es el segundo equipo colombiano Clasificado a la Copa Libertadores Que es el premio Que entrega Compañeros 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 Camer Si señor Estamos con el profesor Alberto Camer No se podía levantar El trofeo Espero que las chispitas Me aguanten No duran tanto Ahí está Está corriendo Camero Y el estadio Se dio cuenta Quien estaban esperando Y Gamero llega Señoras y señores Con Alberto Gamero Con el capitán McAllister Con todo el grupo Saltando La alegría Es azul hoy Recibe allí Su medalla El estadio Inmediatamente Se hace Oír Escuchar Y vendrá la entrega Ricardo De esta copa Para Millonarios Además Alberto Gamero Que es histórico También de Millonarios Jugó la gran lateral derecho Como jugador Campeón en el año 87-88 Sí señor Ahora sí Señoras y señores Ya había sido campeón de copa Alberto Gamero En este momento El presidente Jaramillo Va a hacer entrega oficial De la copa Van a ir por un lado Ahí está el presidente Camacho De Millonarios Hablando con el presidente Camacho Está Arnoldo Iguaran Allí también Qué grande Qué nombre Hay mucho Personaje histórico Ahí está Le entregan la copa Copa Se alistan Millonarios Campeón de copa La alegría contenida Después de tanto tiempo Papelitos brillantes Al lado de la alegría azul Maravilloso momento De todos los aficionados Y de todo el fútbol colombiano Porque hoy Todos los 36 equipos Coronan Al mejor de la copa Betplay de Ibaior Es el torneo de todos ¿No? Los de la A y los de la B Y por eso Tiene Tanto valor Por eso significa Tanto Porque alberga la competencia Para todos Por igual Y hoy Uno grande Como Millonarios Levanta el trofeo Se lleva la copa Y lo más importante Incribe su nombre En la copa Libertadores Como parte de lo que es Un objetivo grande Que ahora seguramente Va a catapultar a Millonarios En la disputa De los cuadrangulares ¿No? Esa es otra historia ¿No? Sí Ahí es como llega Si logra recuperar a McAllister Se viene un clásico Que ustedes van a disfrutar Por nuestra pantalla Pero llegas con el ánimo Y con un ambiente Impresionante Contra su Su gran rival de patio Por ahora la celebración Pero en el fútbol Las celebraciones duran poco Afortunadamente Las derrotas también No tiene No tiene manera De seguir celebrando Celebra hoy Mañana entrenar Porque el fin de semana Tendrá competencia La primera fecha De los cuadrangulares Semifinales Pero siempre es mejor Preparar todo ese tipo De partidos Enfrentar instancias finales Respecto de alegrías Como esta Sí, sí, sí Seguramente recordará Todos los momentos Eliminaciones En los otros años Aquí lograron Hacer un gran inicio Recordando que Millonarios Por su participación En Copa Entró a las instancias Definitivas Bueno Muchísimas gracias Al profe Juan José Peláez Muchísimas gracias A Sergio Llamas Que estuvo muy atento A todo lo que hizo El gran tiburón Que hoy es su campeón De la Copa Seguramente hay dolor En Barranquilla Pero su equipo Lo representó Hasta el último partido A Camilo Bernal Que estuvo muy cerca Del campeón De Millonarios Y todas sus reacciones Y al gran Ricardo Henao Calderón Que estuvo hoy con los comentarios De este partido Como momento Para el fútbol colombiano Que hoy dejó ver Una lindísima Grandiosa final Entre dos equipos Grandes Históricos Como Millonarios Y Junior La fiesta Como la esperábamos Señoras y señores No se despeguen De nuestras pantallas No se despeguen Porque se viene mucho más Todas las reacciones Todo el trabajo periodístico Las crónicas Las opiniones Todo, todo, todo En nuestra pantalla En nuestras pantallas De WinSports Y WinSportsMás Un fuerte abrazo Les habló Tito Puchete Y hasta la próxima Lo que se escucha al fondo Lo que se escucha al fondo No es solo El grito de campeón Lo que ustedes escuchan